Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Miren nada más qué chulada, qué ricura. El día de hoy les traigo esta receta deliciosísima de bolis sabor maracuyá. Yo sé que esta receta va a ser de mucha bendición para tu negocio, así que si quieres aprender a hacerlos, quédate que yo te enseño. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo una receta deliciosísima, en serio que está para chuparnos los dedos. Vamos a preparar unos riquísimos bolis sabor maracuyá. Yo sé que esta receta ha sido muy solicitada aquí en el canal, y obviamente pues los voy a complacer. De verdad amigos, que están deliciosísimos, van a ser a base de leche, y sé que a tus clientes les va a encantar. Se te van a vender como pan caliente. Así que bueno, vamos a comenzar con los ingredientes que son los siguientes. Obviamente nuestro ingrediente estrella pues va a ser el maracuyá. Tenemos aquí unas 5 piezas de maracuyá. Son un kilo. Están de muy muy buen tamaño. Una observación que también les quisiera dar es que esta fruta me comentaba el vendedor. Él me las vendió súper lisitas porque le dije que las iba a ocupar hasta hoy, que es martes, y me las vendió lisitas. También tenía unas ya así, y él me dijo que este es el punto en el que deben de estar para que ya estén dulcecitas. Tienen que estar como tipo arrugaditas. Entonces por eso es que yo las tengo así, no vayan a creer que ya están pasadas mis piezas. En sí es como que el punto en el que deben de estar. Él me las vendió muy muy lisitas y tardaron aproximadamente 2 días en hacerse así. Así que están en su punto. Voy a ocupar un litro y medio de leche entera. Ya saben, tiene que ser entera para que no nos queden tantos cristales de hielo. Vamos a estar ocupando leche en polvo. Yo ya la tengo aquí medida. La marca que ocupo es de Nestlé, es Carnation. Y vamos a ocupar también un poco de azúcar, media taza aproximadamente, para caramelizar nuestra maracuyá. Voy a estar ocupando también una lata de leche condensada. La marca que yo ocupo es de La Urrera. Me ha salido muy buena y me gusta bastante el sabor. Amigos, ya saben que a mí me encanta potencializar un poquito más el sabor. Y para eso vamos a estar ocupando concentrado. Tenemos dos opciones de este lado. Una sería un sobrecito para preparar agua de sabor. En este caso yo conseguí esta de la marca Esplenda y es sabor a maracuyá. Creo que también lo vende la marca Tank, pero la verdad no encontré, amigos. Entonces sí me fue un poco difícil y la que encontré fue esta de Esplenda. En caso de que ustedes no encuentren esta, pueden ocupar el concentrado de la marca Dayman. Ya saben que este concentrado nos aporta sabor, color y aroma. Así que podrían ocupar cualquiera de estas dos. En caso de que ustedes digan, no Itzel, mi fruta está perfecta, está muy dulce, tiene mucho sabor. Esto lo omiten. No le ponen ningún concentrado. También vamos a estar ocupando queso crema. Yo ya lo tengo aquí ya destapado. El que ocupo es el de la marca Vaca Blanca, es el que me gusta, tiene un sabor muy rico. Y bueno, de utensilios vamos a ocupar los siguientes. Voy a ocupar un botecito para poder embolsar más rápido. Vamos a ocupar nuestro bol, nuestro globo, nuestra miserable, una cucharita, un cuchillo, nuestras cucharitas medidoras, un este colador y nuestro Nutribullet o licuadora. Vamos a ocupar también tijeritas para cortar el exceso de plástico. Bolsitas, ya saben que la marca que yo ocupo es el Guajiro, son 6x26. Y vamos a ocupar nuestras etiquetitas de maracuyá. Así que bueno amigos, pues vamos a comenzar con esta receta porque nos van a quedar deliciosos. Vamos a la obra, vamos a comenzar extrayendo la pulpa de nuestra maracuyá. Para esto la partí a la mitad y con ayuda de una cuchara voy a empezar a sacar la pulpa. Hay que rascarle muy bien para que quede bien limpiecita nuestra cáscara. Así como pueden ver, sin ninguna semillita. De verdad amigos, no saben lo delicioso que huele, huele riquísimo. De este lado ya tenemos toda nuestra pulpa. Son aproximadamente 500 gramos y lo que vamos a hacer con nuestra pulpa es caramelizarla. Nos vamos a ir directito a la estufa y a fuego muy bajito vamos a estarle revolviendo constantemente para poderle agregar su azúcar. Le vamos a poner la media taza de azúcar. Lo que quiero lograr es una mermelada deliciosa de maracuyá. El ponerla a hervir nos va a ayudar a bajar un poquito la acidez de la maracuyá sin quitarle su sabor delicioso. Y también nos ayuda a que la cobertura que vamos a estar usando quede más espesa. Amigos, no se vayan a despegar de la estufa. Hay que estarle revolviendo para que no se nos vaya a quemar. De verdad que es en cuestión de segunditos. Va a empezar a hervir y va a empezar a sacar como tipo burbujitas alrededor. Esto quiere decir que ya le falta muy poquito. Pero queremos que toda la mezcla como tal empiece a burbujear, a sacar espumita. Ese es el punto en el que ya vamos a apagar nuestra mezcla. Y vamos a dejar reposar y enfriar aproximadamente 15 minutos. De este lado tenemos nuestra mermelada ya lista y lo que vamos a hacer es dividirla en dos. Una parte la voy a estar ocupando para mi mezcla y la otra la vamos a ocupar como cobertura para cada uno de los bolis. Tomaré la mermelada que aparté para mi mezcla y la voy a estar colando. Con ayuda de una cuchara vamos a empezar a revolver muy bien para lograr sacar toda la pulpa y dejar únicamente la semilla. Sé que hay personas que acostumbran a licuarlas. La verdad amigos es que en una ocasión me pasó que amargó mi mezcla y tuve que tirarla por completo. Entonces desde ahí se me quitó la maña de estar licuando las semillas. Tiendes a correr con ese riesgo y prefiero mejor colarla. Vamos a estar enjuagando nuestras semillas para así sacarle toda la pulpa. Y para esto voy a estar vaciando sobre el mismo colador nuestro litro y medio de leche para que así se pase a llevar toda la pulpa que todavía tengan las semillas. La maracuyá es una fruta súper súper perfumada. Me encanta su aroma. De verdad que huele riquísimo. Yo compré esta fruta en $60 pesos el kilo. Ya va a depender mucho de donde tú seas. Y sé que van a haber personas que me van a preguntar Itzel, ¿en cuánto das tú este boli? Yo lo voy a vender en $20 pesos la pieza, pero sin problema está para darse de $20 a $30 pesos y tus clientes lo van a pagar. Esto ya depende mucho de la zona de donde tú seas, pero te puedo asegurar que el sabor es muy rico y lo puedes meter como un boli premium. Ya que enjuagamos nuestras semillitas con la leche, vamos a estar incorporando nuestra leche en polvo en la misma mezcla. Vamos a revolver para que no se haga grumos de leche en polvo y quede bien disuelta. Para esto vamos a endulzar y voy a agregar una lata de leche condensada. Les recomiendo que ustedes vayan probando su mezcla. La verdad es que con una lata queda bastante, bastante bien. En esta receta también pusimos la media taza de azúcar, pero es porque la maracuyá es muy ácida, entonces era como para equilibrar los sabores. Entonces nos vamos a ir directito al Nutribullet o licuadora, vamos a tomar un poco de nuestra mezcla para poder licuar nuestro queso crema. Yo nada más puse la mitad y vamos a agregarle el queso crema. El queso crema, amigos, no puede faltar en esta receta porque le va a dar un sabor muy rico y le da una cremosidad, híjole, deliciosa. Para potencializar el sabor voy a estar agregando mi sobrecito de esplenda sabor maracuyá. Aquí también podrías agregar el concentrado de imán, el que tú tengas. Vamos a incorporar nuestras mezclas. Miren nada más esta cremosidad. Amigos, en serio, el sabor que tiene esto está delicioso. Y bueno, pues con una miserable hay que empujar muy bien para no desperdiciar absolutamente nada. Y con nuestro globito vamos a empezar a revolver para incorporar todos estos sabores y que nos quede muy muy rico. Dejamos reposar un momentito y el resto de mi mermelada la vamos a estar vaciando en esta mamilita para que me sea mucho más fácil embolsar. De verdad que, híjole, sí se la súper recomiendo, amigos, porque les va a facilitar la vida. Comenzaré a embolsar mi mermelada de maracuyá. Para esto vamos a enmangar muy bien nuestras bolsitas. Ya tengo aquí mi mamilita con la mermelada y vamos a vaciarla en cada una de nuestras bolsitas. No es mucho lo que se lleva, son aproximadamente dos dedos de altura. Y lo que queremos hacer es distribuir muy bien las semillitas porque vamos a meter nuestras bolsitas a congelar para que se queden fijas. Esto es lo que nos va a ayudar a que la presentación sea tan hermosa. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya tenemos aquí listas nuestras bolsitas. Amigos, es muy importante meterlas a congelar ya que están demasiado líquidas y si ustedes embolsan así, se va a revolver la mezcla. Entonces hay que meterlas a congelar. Después de media hora ya tengo aquí listas mis bolsitas. Como pueden ver están bien bien congeladas y tengo mi mezcla fresca. Está algo fría, así que va a ser más fácil empezar a embolsar. Tomaré mi tacita medidora y mi embudo para que sea más fácil. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a estar poniendo 150 mililitros de mezcla en cada bolsita. Amigos, muchísimas gracias a todas las personitas que me comentan aquí abajo y que dejan esa vibra tan bonita. De verdad, híjole, me pone muy contenta. Trato de contestar todos los mensajes, aunque ya son muchísimos. Dedico una hora al día para contestarlos, amigos. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Sé que hay personitas que se molestan, que no se les responda luego, luego. Pero, amigos, en serio, también tengo mi emprendimiento. No me dedico al 100% a redes sociales, ya que mi ingreso pues es la venta de bolis gourmet y únicamente les comparto lo poco que yo sé. Gracias por todo su apoyo. Ya somos 37 mil 200 miembros en esta familia. Está creciendo cada día más. De verdad, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y bueno, amigos, pues ya tenemos aquí listos nuestros 14 bolis saor maracuyá. Miren nada más qué color tan hermoso. Se ven súper, súper padres. Me encantó la presentación. La jalea quedó, híjole, perfecta. Y de verdad que se ven bastante, bastante antojables. Así que, obviamente, les vamos a estar haciendo su pruebita de fuego. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Ya no les grabé el día de ayer la rellenada o después de la rellenada porque tenía que embolsar muy rápido antes de que se me combinara la jalea con la mezcla. Mi idea era que quedara así la presentación, que quedara como más colorido y tenía que embolsar rápido. Pero bueno, pues aquí ya está el resultado, amigos. Así que vamos a hacer su pruebita de fuego. Y bueno, amigos, pues ya tenemos al seleccionado del día de hoy. Miren nada más cuánto color, qué ricura. De verdad que se mira bastante, bastante delicioso. Vamos a hacerle su pruebita de fuego para ver qué tal nos quedó. Y les quiero dar un tip, amigos. Cuando ustedes le entreguen su boli a sus clientes, siempre límpienlo. Límpienlo para que los colores sean más avivados, se vean más bonitos y la presentación esté intacta. Este es un boli que no he limpiado y ustedes tendrían que limpiarlo con un trapito seco. No lo vayan a limpiar con un trapo húmedo porque les va a quedar como cristales de hielo aquí arriba y se ven horribles. Hay que limpiarlo con un trapito seco. Les recomiendo la manta de cielo. Y miren, ya con esto ya quedan preciosos. Se ven bastante, bastante bien. No es lo mismo vender un boli así, todo cenizo, a un boli con todo el color. De verdad que los clientes lo van a apreciar muchísimo. Se ven mucho más bonitos. Y bueno, pues vamos a hacer su pruebita de fuego. Vamos a ver qué tal nos quedó. Híjole, se mira súper rico. Está bien cremosito. Y de verdad que miren nada más qué rico. Qué cosa tan más deliciosa. Miren nada más. Qué delicia. Vamos a estarlo probando. Vamos a ver qué tal nos quedó. Uy, a ver. No, no, no. Lo que le sigue de bueno, amigos. Lo que le sigue de bueno. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy. Si fue así, por favor, no olvides dejar dedito arriba. Te invito a que te suscribas si es que aún no lo estás. A que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Los quiero muchísimo. Tengo redes sociales, Instagram, TikTok. Por si quieren ir a seguirnos por allá. Nos vemos en una siguiente receta. Bye, bye. Bye. Bye.